Somos un noticiero número uno durante los meses de febrero y marzo. Número uno en información al momento. Número uno en noticias en vivo desde donde ocurren los hechos en nuestras comunidades en ambos lados de la frontera. Número uno en audiencia en el grupo de 25-54 años. Gracias por hacernos un noticiero número uno. En Telemundo 3 Noticias seguiremos trabajando duro por ser su noticiero número uno. Telemundo 3 Noticias. Gracias.